El próximo Quería Creo que no está más decir en un principio o en una intervención como en la asamblea que está no es esta asamblea que la... a veces las discusiones parecieran pasar por un eje respecto delgado de compromiso que tendríamos unos o que tendrían otros por el proyecto o de discutir respecto de nuestra persistencia en el mismo si estamos acá, estamos justamente porque compartimos esa base común esa base de pensar que participamos en un proyecto muy interesante que participamos en un proyecto muy necesario para Argentina y que por lo tanto estamos preocupados y ocupados en darle continuidad al proyecto que fue iniciado y la verdad que sí yo quiero retomar lo de Horacio porque me parece que es cierto y yo sentí lo mismo que la 125 fue un momento fundante de carta abierta y fundante del proyecto de una parte del proyecto cuando Néstor Kirchner estuvo en carta abierta en aquellos momentos el diálogo que tuvo con nosotros uno de los temas más importantes que rescató creo que fue con fuerza en nuestra intervención fue decir de que lo que se estaba viviendo aún así no se gane iba a tener como resultado la posibilidad de considerar un bloque fuerte de los que apoyaban un proyecto dispuesto a la transformación sobre la base de la idea de que había un grupo grande un bloque de la sociedad dispuesto a llevar una política de confrontación contra los sectores de Ecuador eso había consolidado en aquel momento esto que se llama la retención inmóvil en términos técnicos la 125 en aquel momento por supuesto aquel momento fue construido en el marco de debates de conformidades y de reformas de un proyecto inicial que tuvo su construcción apresurada y problemas etc pero que hoy desde el punto de vista de hito histórico es un momento de quiebre inició de una de las confrontaciones más importantes que tuvo que tuvimos con el movimiento nacional y popular y democrático con el bloque de poder que fue el bloque agrario de las patronales agrarias en Argentina quería referirme a a una cuestión que que sí me parece que es me parece como que hay dos momentos de aquí más que tenemos que mirar con atención reflexionar con atención uno es el momento que vamos el momento de disputa donde vamos a participar de este proceso electoral que se abre en la nación hay uno que se termina de vivir dentro de 15 días en la ciudad si no hay barrotaje habrá barrotaje habrá que seguir dándolo pero particularmente me quiero referir al de la nación y allí me parece de que llegamos a ese proyecto y esto tenemos que reconocerlo en el ámbito de 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 nosotros jugamos no solamente en en otros lugares aspirábamos a un desenfoque distinto del que tuvo más allá de las consideraciones del porqué de los cómo de los cuándo las aspiraciones eran diferentes nosotros llegamos con otro tipo de 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 aspiraciones en términos de este esta esta cuestión que se que se menciona el candidato es el proyecto pero digamos de algún modo los nombres que aparecen las formas en que se construyen las formas en que se disputan los lugares en términos de las representaciones etcétera van constituyendo también una configuración un diseño de lo que va a representar el proyecto porque no es exactamente sino esa fórmula que es un que es bastante difícil de decir se convertiría en un diagrama perfecto donde los nombres finalmente no 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 importarían sin embargo importan eso tiene una definición respecto de la relatividad de las personas en el marco de un proyecto colectivo esa es la virtud pero más allá de eso importan importan las personas y Cartagena tomó tomó posición y yo creo que lo hizo bien en relación no a candidaturas sino en relación a lo que entendió que esas candidaturas significaban en términos de la mayor o menor representación de la posibilidad de darle continuidad y la palabra que no le gusta ahora ha sido pero a mí sí profundización del proyecto ahora y bueno estamos ante esta situación y tendremos que trabajar en esta situación que no es la que nosotros veníamos trabajando como la mejor posible en términos de la continuidad proyectos es una verdad esto es una verdad que está dicha en el conjunto de cartas articuladas desde la 1 hasta la 19 en donde yo coincido con Claudio en el sentido de que no comencemos a desconocer lo que dijimos en aquellos lugares sino y es un buen momento para la relectura de las cartas de carta abierta y para ver lo que se decía en esas cartas y en cuanto al momento previo hasta el momento de las elecciones está la cuestión de la palabra y digo la cuestión de la palabra ¿por qué digo la cuestión de la palabra? porque el discurso de Cristina es un discurso potente como decía la compañera Diana y un liderazgo que excede el liderazgo nacional que es una referente de ámbito latinoamericano y que la lógica de confrontación y esto lo quiero subrayar la lógica de confrontación que tuvo uno de sus momentos cúspides tal vez también fue el momento del campo también es el momento de los medios pero uno de sus momentos cúspides fue la actitud inédita que Argentina asumió frente al tema de los fondos buitres en el ámbito internacional cómo se enfrentó al capital financiero internacional etcétera ese liderazgo en donde uno estaba pendiente de la presencia del liderazgo del discurso de Cristina que podía compartir completamente parcialmente pero que deparaba siempre novedades de alguien que estaba plenamente convencida como creo también fuimos incluidos nosotros que la política es un ámbito de transformación estaba plenamente iluida de esas características y entonces uno esperaba el discurso esperaba el discurso porque el discurso era una novedad era un momento que podía enojar y que podía entusiasmar y que podía convocar etcétera eso es muy necesario es muy necesario para continuar para darle fuerza al proyecto de la lucha por la continuidad y la política es probable que haya con con las nuevas condiciones con las nuevas palabras uno observa y no hace falta dimensionar esto discutir que la dimensión discursiva que no es un tema que la recuperación de la política de la última década demuestra que no es una cuestión secundaria en la política no sea la misma que la que tuvimos hasta este momento bueno lo que quiero decir en términos estos es que esto presenta una dificultad una dificultad pero no es una dificultad insuperable hay modos de hacerlo en plazos pero sí me parece importante más allá de los modos y de los estilos discursivos alguna conceptualidad y voy a decir una sola absolutamente una sola para que quede marcada como necesidad en el debate político de la palabra hasta el momento de las elecciones que me parece importante que canta bien estas reflexiones y aporte en esa dirección la idea de la lucha la confrontación la división de una sociedad en una mayoría que tiene que seguir siendo reparada de derechos y que la continuidad del proyecto tiene ese sentido fundamental esa idea de la confrontación esa idea de la pelea esa idea de la batalla tiene que estar expresada en sujetos en sujetos específicos no no me parecería no me parecería bueno que haya una transición a un discurso que sustituya la lógica de la política de los sujetos a otras lógicas de la formulación de lo mismo perdón a otras lógicas de un discurso en donde algunos sectores se han acostumbrado a correr a los sujetos para crear fetiches que crean esas batallas por ejemplo hemos escuchado en la historia argentina la idea de la batalla con el desarrollo de la batalla contra la inflación de la batalla contra determinados sujetos no lo que está instalado en la Argentina es la confrontación de proyectos políticos de poder por lo tanto quiero en este sentido puedo llegar hasta discutir con un concepto que planteó Jaime no porque esté en contra de esto sino porque es un concepto que a mí no me parece que sea de la cepa de los que venimos discutiendo hasta ahora que es el concepto de gradualidad yo no estoy en contra de la gradualidad ahora ¿qué significa la gradualidad? aquí otro concepto sustituye el de gradualidad con el concepto se despliega la discusión de lo gradual porque en realidad los procesos de cambio que no nunca pueden ser totales que siempre llevan este se llevan a cabo sobre la base como decía Claudio de las correlaciones de fuerzas establecidas entiendo yo que esos procesos de cambio requieren de este de un empecinamiento de una disposición de una disposición combativa de correr permanentemente el límite el límite de lo posible de intentar excederse hay condiciones de exceso en la política no del exceso permanente pero sí de desafío de ir un poco más allá entonces acá aparece una discusión de las palabras porque tampoco este yo impunaría ese 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 término pero sí trataría de precisar mejor de qué se trata esa esa cuestión yo creo que el pueblo argentino y nosotros tenemos que estimular esto tiene más demanda más los discursos las palabras tienen que estar dirigidas hacia ese objetivo de la mayor demanda del mayor discurso de la de la de la de la de la promesa política de que vamos a ir hacia lugares más profundos del despliegue de la socialidad porque esta etapa no fue suficiente entonces creo que esto me parece a mí que es un hecho fundamental hacia el futuro en cuanto a lo programático lo programático es parte es parte de la de la de la de la de la vida lo programático este las cartas hablaron de cuestiones que tienen que ver con lo que se aspira al futuro con lo que entendemos eso también es parte de la reflexión no es lo único la reflexión política pero es la reflexión de un grupo de que es designado mirado de un grupo de intelectuales bueno dibuja un este una idea debate de una idea de un proyecto del país debate de ideas respecto de lo que hay que hacer hacia el futuro de lo que significaría la profundización del proyecto me parece que esto también esto también es importante debatirlo y es importante tomar todo esto en cuenta porque de lo que se trata no es de tratar de vivir esto como estamos viviendo este momento de 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 elecciones de vivirlo este solamente de manera de manera lineal no está la posibilidad de reflexionar y aportar para que para tomando estas realidades que se han presentado porque son realidades que se han presentado nuestra propia realidad nuestra propia decisión de 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 participar de darle fuerza y participar en una instancia que un principio no no tuvo este nos llevó al lugar en que nuestras aspiraciones pensaban esto esto es una cuestión también para 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 avanzar en esa en esa en esa en esa reflexión ahora y quiero decir dos cuestiones finales lo de lo de lo de lo de lo de lo de Eduardo lo de quiero plantear en relación a la cuestión de Eduardo Eduardo Cosami dos cosas que a mí me parecen interesantes plantear otros compañeros dijeron otras cuestiones pero más mirando este lo que significó esto como como balance ¿no? porque me parece que hubo un intento de una construcción de una categoría de manera distinta que pudo haber llegado a un resultado diferente o no como no llegó pero que esos intentos de construcción apuntan con mayor o menor puntería a la exploración y al despliegue de nuevos procesos de representación y construcción política y participación política por lo tanto como y al margen de los traspíes inconvenientes etcétera que pudo haber tenido yo creo que hay que reivindicar esta esta lógica de construcción estas posibilidades de distintos lugares se puedan ir trabajando en la construcción concreta de nuevas formas de representatividad y lo último vale la pena la lectura que en el marco de esta este de esta batalla de mi libro Eduardo la lectura la lectura de que Eduardo escribió el texto sobre el futuro del cristianismo que creo que es un aporte intelectual del momento muy interesante para poder reflexionar y para poder tener más elementos en los próximos debates que nosotros vayamos a hacer en estas sesiones gracias aplausos gracias